Es muy simple Shiryu, cuando vine a Asgard me di cuenta que Odin es el dios más poderoso de todos. Hola amigos, hoy tenemos un video muy especial porque acaban de cumplirse los 30 años del estreno de la segunda película de Saint Seiya, Kamigami no Atsuki Tattakai, o la ardiente batalla de los dioses. Entonces vamos a rescatar una curiosidad muy interesante de esta película, Pero antes de empezar, quiero aclarar una cosa que hace mucho tiempo no menciono, ya que ahora hay más gente en el canal. Yo digo rescatar, porque hace mucho tiempo yo hacía una serie de videos de 5 curiosidades de Saint Seiya en el canal, y esta la mencioné brevemente ahí. Sin embargo, hace más de un año cambié de formato a los videos individuales de curiosidades como los conocen ahora, debido a que el título de los videos antiguos hacía pensar a la gente que era más de lo mismo y no tenían tantas visitas. Con el nuevo formato, la gente ya sabe qué temas voy a tratar y tienen más visitas, además de que puedo profundizar mejor al centrarme en un solo tema. Entonces, desde ese momento he estado intercalando los temas nuevos con los rescatados de esos videos hasta que se terminen y sean todos nuevos. Pero no se confundan, aunque sea un tema rescatado, ha regresado con esteroides y les contaré más cosas. Ahora sí, empezamos con el video sobre este misterioso guerrero divino de Asgard. Como todos sabemos, Midgard es la identidad que se le asignó a Hyoga después de que recibió una técnica de control mental por parte de Dorval. Una vez que fue controlado, Dorval le proporciona un god robe, que significa ropaje divino o túnica divina, aunque bueno, estoy haciendo algo de trampa en realidad, porque en ningún lado se menciona que las armaduras vestidas por estos guerreros divinos son god robes. Este nombre solo es mencionado para las armaduras de los guerreros divinos tanto de la serie de TV como los de Soul of Gold. Pero si se mantuvo el nombre de guerreros divinos, creo que se puede asumir que los de la película también las usan. El caso es que Hyoga pasó a ser Midgard y tuvo un enfrentamiento contra Shiryu tal como lo recordamos, donde recuperó la conciencia después de ser derrotado. Pero esta no fue realmente la idea original para Midgard. El mismo mes en que se estrenó la película salió a la venta de la revista Monthly Bandai Making Journal de la propia Bandai, y en esa edición apareció una nota sobre la película, donde mostraron los CTI como novedad. Pero lo más interesante es que nos mostraron por primera vez el rostro original que iba a tener este verdadero guerrero divino. De hecho, lo vemos portando el god robe. Se les hace conocido, ¿verdad? Evidentemente este diseño fue descartado. Sin embargo, la nota de la revista no lo menciona así. Y esto fue muy extraño, ya que la película fue estrenada casi al mismo tiempo en que salió la revista. Ese cambio debía haberse decidido hace mucho. Hay dos opciones. Una es que la nota se preparó hace mucho, y la otra es que se haya hecho a propósito. Recordemos que la revista es de Bandai, socio de Toei, así que puede ser que hayan liberado el diseño de quien iba a ser el Midgard original para despistar a los fans y no arruinar la sorpresa de que era Hyoga. Es más, la revista hace una aclaración de que aunque el guerrero divino use máscara, no es una mujer. Ya saben, para que no se piense que ocurre lo mismo que en el santuario. Imagino que los fans que vieron la revista se quedaron en WTF cuando vieron que el personaje nunca salió. Meses después del estreno de la película, salió a la venta la Jam Gold Selection número 2, perteneciente a la famosa trilogía de artbooks del anime clásico de Saint Seiya, que casi eran una enciclopedia del anime. En esa edición también vimos los ZTs de la película, y en esas páginas nos revelaron algo muy particular. Nos confirmaron que la idea original era que el verdadero Midgard aparecería, y lo íbamos a ver encarcelado por Dorval. Adicionalmente a eso, nos mostraron nuevamente el rostro original que iba a tener este personaje. Además, la información de la revista menciona que el CTI del verdadero Midgard se completó, así que este diseño de Midgard con la mano en la cintura sería el verdadero y no Hyoga. Bueno, al menos el cuerpo, porque es posible que lo de la máscara haya venido con la idea de que Hyoga estuviera de incógnito. Además de eso, si observamos el trailer de la película, notaremos dos cosas muy interesantes. La primera es que este God Rope iba a tener otros colores, y si bien es cierto que en esa imagen ya aparece el rostro de Hyoga detrás de él, lo cual indicaría que el cambio ya se había decidido, al ser este un color preliminar, es muy probable que el verdadero Midgard iba a usar ese God Rope con esos colores preliminares también. Es por eso que lo puse en la miniatura. Como curiosidad extra, cuando salieron los Galaxy Card Battle, dos de las cartas de Hyoga como Midgard tenían versiones alternativas, precisamente con esos colores del trailer. Fue un buen guiño. La segunda cosa curiosa es que el trailer no menciona a estos guerreros como guerreros divinos, sino que los llama Einhenger, lo cual también terminaría siendo una idea desechada. Entonces, es probable que esa idea preliminar se hubiera aplicado para el verdadero Midgard también. Y por cierto, si esa palabrita se les hace conocida, es porque así son llamados los Santos de Oro y Utgard en Soul of Gold, Einhenger, que es la forma en que se llaman a los guerreros reclutados de entre los muertos en Asgard. Entonces, al ser esta otra idea preliminar, es probable que el verdadero Midgard iba a ser un Einhenger también. Al menos por el nombre, no podemos asegurar si es que iban a usar solo el nombre tomado de la mitología, o si también iban a mantener el concepto original de guerreros revividos tanto para él como para sus compañeros. En fin, como sabemos, todo ese plan fue desechado, ya que finalmente Takao Koyama, el escritor de la película, decidió poner a Hyoga en su lugar, ya que sentía que el personaje era trágico y lo enfrentó a Shiryu, quien era el santo más querido. Como resultado de ese cambio, tuvimos que la idea de tener a alguien encerrado fue mantenida con Frey, a menos que se pensara que ambos se encontraran ahí o algo así. De hecho, el trailer menciona a Dorval y 5 Einherger. Es probable que Frey hubiera tenido otro papel con su propio God Rope, y se sumarían los 5. Recordemos que él no era un guerrero divino, pero sí fue mencionado como tal precisamente en la revista de Bandai que mencioné hace rato, así que probablemente esa fue otra idea preliminar, entonces él podría haber sido el quinto, al menos le dejaron la espada. Aunque en la versión final, técnicamente sí habían 5 porque el material oficial menciona que Dorval peleaba como un guerrero divino. Él tenía un God Rope también, o bueno, una armadura. No solo era el jerarca de Asgard, algo así como el papa del santuario que también fue un santo de oro, solo que se supone que él sí renunciaba a su plot. En cuanto al God Rope, como ya dije, fue cambiado a color naranja, y su diseño sirvió de prototipo para el God Rope de Thor de Pekda, de la saga de Asgard, que evidentemente representa la serpiente de Midgard de la mitología, como podemos notar más claramente al ver su forma de object. Esto se debe que en la mitología, Thor fue quien derrotó a la serpiente de Midgard, Jormungandr, así que tendría sentido que vista su piel. Por cierto, quiero que quede claro que el object del Rope de Midgard no ha sido mostrado oficialmente jamás, al igual que los del resto de personajes exclusivos de la película, así que todo lo que vean por internet son fanarts, los cuales no mostraré aquí porque ya saben que yo no utilizo fanarts. Sin embargo, al ser el God Rope de Midgard el prototipo del de Thor, es muy probable que el object también haya sido reciclado y sea muy similar a este que representa a Jormungandr, la serpiente de Midgard. Vamos a ver si algún día Toei decide liberar los objects de los personajes de esta película, suponiendo que existan, claro. Otra posible referencia a que ese God Rope de Midgard representa a la serpiente Jormungandr, es cuando Hyoga ejecuta el Aurora Thunder Attack, porque vemos que aparece un círculo de luces extraño que nunca habíamos visto, es muy probable que represente a la serpiente Jormungandr cuando envuelve al mundo y se morde la cola, o también podría ser la representación del control mental que sufre Hyoga. Porque después de que Hyoga vuelve en sí, ya no vemos que aparece ese círculo mientras ataca a Dorval con el Aurora Thunder Attack, pero ya me estoy saliendo del tema, continuamos. Por último, tenemos que el rostro del verdadero Midgard fue reciclado para el diseño del guerrero divino Hagen de Merak, y la razón de esto nos la explica la maestra Michi Jimeno, quien fue la mano derecha del fallecido Shinwaraki, ambos diseñadores de personajes y directores de animación. Michi Jimeno dio una entrevista para el artbook Hikari, vendido el 27 de febrero de 2004. En ese artbook ella se refirió a este tema, y dijo lo siguiente. En cuanto a Hagen, el reutilizó el diseño de personaje que concebimos para Midgard en la segunda película, la ardiente batalla de los dioses, aquel que terminó siendo rechazado. Es que, después de tanto trabajo para crearlo, no pudimos soportar el dolor de mantenerlo oculto. Risas. Como ven, esa fue la razón. Sin embargo, no sé si Michi Jimeno se refiere a que diseñaron a Midgard desde cero o si lo adaptaron, porque es bien sabido que Masami Kurumada y el autor del manga original, colaboró con la película haciendo diseños de personajes, los cuales fueron adaptados por Araki Pro. Sin embargo, no ha sido mostrado ningún boceto de Midgard hecho por Kurumada en ninguna publicación oficial, así que eso queda en duda. Y bueno, es evidente que el diseño como que también se volvió a reciclar para el ángel de Zeus, solo que con Dreads. Pero ahí no queda la cosa, ya que tenemos algo más interesante aún. En los 80s salieron cards oficiales de la marca Fujiya, que no eran muy bonitos la verdad, evidentemente no fueron dibujados por Araki Pro, a pesar de ser oficiales, aunque salta a la vista que son calcos de los diseños de ellos. Pero tenían una particularidad muy interesante, y era la posibilidad de levantar la lamina y ver a los personajes sin armaduras, solo usando las ropas que llevan debajo de ellas. Y como ya se podrán imaginar, el Zed incluía a Midgard, con la misma pose de su Cetei. Sin embargo, el que estaba debajo no era Hyoga, sino que la persona que están viendo es el verdadero Midgard, haciendo su aparición por primera vez, evidentemente con la misma pose del Cetei, algo que es justo puesto que el Cetei original le pertenecía a él, del mismo modo que ese rostro creado originalmente para él. De hecho, es curioso que tiene un tono de piel bronceada como lo tenía Hagen, sin mencionar que el Cetei de Hagen tiene una pose muy similar. De hecho, el Cetei de Teseus también tiene la dichosa pose, como pueden observar. Así que sin contar el Cetei, esta es la primera y única vez en que el verdadero Midgard apareció en alguna publicación oficial de Saint Seiya, a pesar de haber sido descartado. Solamente que acá vemos que le actualizaron el color del God Rope. Quien sabe, quizá al final si existió, solo que de alguna forma murió y Dorval le entregó el God Rope a Hyoga, porque de alguien debió haber sido originalmente, pero esas ya son especulaciones. Y bueno amigos, eso sería todo, díganme qué opinan sobre esto, sobre la apariencia del verdadero Midgard y si les hubiera gustado verlo en la película. Se me ha antojado hacer un par de curiosidades más sobre esta película, así que es probable que sigamos celebrando los 30 años de su salida durante la semana. Por cierto, es un buen momento para ver la película, recuerden que tiene el mejor soundtrack de todo Saint Seiya, así que es imperdible. Como siempre, le mando un saludo a mi amigo Nicole de Saint Seiya Tyson por ayudarme con unos datos de los que tenía dudas, y por supuesto también a mi amigo Gatito Cero por ayudarme con las revisiones de traducción. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te llegue las notificaciones de mis nuevos videos, y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, TACSVIDANIA.